Mami, sé que te encanta que te abres las piernas y te cante la la, la la Te chingo a lo maldito, me hace todito por la eternidad Mami, sé que te encanta que te abres las piernas y te cante la la, la la, la la Lo maldito, me hace todito por la eternidad Amiguita, dame una noche entera Te hago lo que quieras Me porto bonito y te hago mi nena Bajo la luna llena Y pa' lo vivo sin tocar la mitad Aunque la cama sea mi otra mitad Nada de celo, cero, complicita Solo chingamos rico y la, 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 la La luz no se apaga Pa' ver tu cara Te mueves rico Y desesperada Ya estás mojada Pero no paras Quiero que jimas Házmelo de pana Mami, sé que te encanta Que te abro la pierna y te cante la, 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 la Te chingo a lo maldito Mayase todito por la eternidad Mami, sé que te encanta Que te abro la pierna y te cante la, 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 la Yo te abro la pierna y te canto la, 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 la la, la la de la Mi glow, rózame, sea la mierda, mami, no le creas, no le creas Solo desnúdate, mami, poco a poco tú devórame Poco a poco, tocando tu cuerpo, llego a tu punto G Mami, sé que te encanta que te abren las piernas y te cante la 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 Te chingo a lo maldito, me hace todito por la eternidad Mami, sé que te encanta que te abren las piernas y te cante la 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 A lo maldito, me hace todito por la eternidad Se pone pornográfica y me pide que la roce Hija de los dioses, século en mi paraíso Enamoradizo, le gusta verme que goce Yo también le hago bebre porque no hay primerizo Yo bajo la reviso como si fuera matrón Pero soy el patrón real, no de cartón Yo conozco la gusta, no dejo acumulación Le canto la 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 y probamos una alusión Imagínate tú y yo Con vista al mar, tirando tu cabello Imagínate tú y yo Con vista al mar, tirando tu cabello Yeah 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 Yeah